Dos vicios, con todo cariño a eso venimos Y dice... Vamos a dedicar esta canción con mucho cariño especialmente para las güeras del chancarrito A las güeras del chancarrito le vamos a dedicar esta bonita canción Mis dos vicios, échale compadre Se los tengo en la vida, los dos se vieron y van Dos cosas hay en el mundo, te hacen ver en la palma El lobo de un buen caballo, y los santas de alba El lobo de un buen caballo, y los santas de alba Aunque me siento muy calla, me pierden horas a ver A un guapo nunca me caerá, y ahora daba lo que quiero Cuando te muera quisiera, que con mi cuero borraran El pulse de un abuso Y que lanzarás una dama, y así ya después de muerto Si el cielo viernes reclamó, estar entre mis dos vicios El lobo de un buen caballo, y los santas de alba Cuando te muera quisiera, que con mi cuero borraran El pulse de un abuso Y que lanzarás una dama, y así ya después de muerto Si el cielo viernes reclamó, estar entre mis dos vicios El lobo de un buen caballo, y los santas de alba Y que lanzarás una dama, y así ya después de muerto